Muy bien Muy bien Muy bien Y muy bien Y muy bien Y es que tenemos Muchas palabras sanadas Por ejemplo En casa El electro y hidráulico El espacio de guardia Aquí tiene todo el control Aquí tiene el control de la máquina Aunque cabe mencionar que aquí tenemos un sistema EGDIS que es navegación electrónica De lo más moderno Tenemos aquí cartas electrónicas De las plantas del mundo donde vamos a navegar Ecosondas, indicadores de viento Y esto le va a gustar Y la tradición viene marcando que cada dos años Uno desempeña sumando dos años Y luego es relevado por el segundo comandante Oh, perfecto Hemos tenido aquí colaboradores